Tal vez México tenía algo que decir, algo importante. Pues si iré que tengo por perder, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, donde están no los veo. Ayuda, 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 Argentina. Porque a mí. Argentina. Sí, sí, pero México mis territorios. ¿Y tú dónde está Rusia y Ruxik? Bueno, ¿qué digo si Rusia fue derrotado por Ruxik? Ah, tú sabes sobre mi universo, pero no parece que te haya traído un portal, así que este es mi universo, ¿pero qué pasó? Bueno, pues si este es mi universo, solo me desperté por ti, y no tenía mis territorios. Y bueno, pues me querías decir algo, y vine. Suscríbete, dale like, comparte y comenta, la siguiente parte con 60 visualizaciones, y ponle aquí el nombre de los que quieren saludo, ahí si quieres oír tu nombre, solo di saludo, en comentarios. Gracias. 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 Gracias.